El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla ha acogido la primera edición de auténtica Premium Food Fest, un evento dedicado a la gastronomía y a la industria alimentaria, con el que Andalucía busca convertirse en el referente de la dieta mediterránea. Sevilla-Andalucía convierte hoy esta cumbre en la cumbre agroalimentaria y gastronómica más importante de España. La agricultura, la ganadería, la pesca andaluza son símbolos indiscutibles de la dieta mediterránea que además identifican las tres, el sabor, la salud y la sostenibilidad. Y ellos identifican a los cultivos sostenibles que con baja huella hídrica, en estos momentos de sequía estructural y saludable, identifican a nuestros productos. Durante dos días, más de 5.000 profesionales y directivos del sector se han reunido en Fibes para fomentar el diálogo en torno al producto Premium Groomed y su origen y promover la dieta mediterránea, haciendo especial hincapié en los consumidores más jóvenes. Lo que pretendemos, que la dieta mediterránea, que como sabemos todos es patrimonio de la humanidad desde el año 2010, sea realmente identificada por todos los consumidores, especialmente por los consumidores más jóvenes. En estos momentos de bajada de consumo en el pescado, en los cítricos, en el aceite de oliva virgen extra, lo que tenemos que tener como objetivo fundamental es todo lo contrario, que los jóvenes puedan apreciar la dieta mediterránea y que la dieta mediterránea es fundamental para su salud y para su vida. Auténtica ha congregado a más de 180 expositores, 200 expertos y profesionales de diferentes áreas relacionadas con la alimentación. Productores, industriales, distribuidores, profesionales de la restauración y la gastronomía y también de la salud. En diferentes auditorios han tenido lugar ponencias para presentar proyectos de innovación agroalimentaria, sostenibilidad de la cadena y sus eslabones, análisis de los mercados y, en general, retos y oportunidades para un sector en auge. En la parte expositiva, los visitantes han podido conocer de cerca propuestas innovadoras con mucho sabor y para todos los gustos. Andalucía es referente en calidad y sus empresas han venido a demostrarlo. La verdad es que hay muy buenos productos, en general hacemos las cooperativas, hacemos muy buenos productos que no solamente se están vendiendo aquí por cercanía, en Andalucía e incluso en el mercado nacional, sino también que los mercados europeos son productos que están muy bien valorados, muy bien vistos y demandados. Pero aún así no se para de ir innovando y eso en las cooperativas sabemos hacerlo y hacerlo muy bien. Y esto nos sirve como escaparate para presentar esas innovaciones que estamos haciendo. Las cooperativas agroalimentarias de Andalucía han estado muy presentes en el evento, donde han querido mostrar la fortaleza y el músculo innovador de un modelo cuya base social está formada por 297.000 personas y que generó un volumen de negocio de 10.400 millones de euros en 2022. Su nuevo presidente, Fulgencio Torres, ha recordado que el sector atraviesa una etapa complicada por la falta de agua y por las crecientes exigencias legislativas que a menudo ponen de manifiesto una falta de conexión con la realidad del campo. La legislación europea es muy medioambientalista, que no entendemos que tiene que ser por un lado así, pero que queremos que vengan y vean nuestros legisladores, que vean cómo trabajamos, cómo producimos, cómo se hacen las cosas, concretamente aquí en Andalucía, que es donde nosotros estamos trabajando y que si nosotros somos los que tenemos que luego poner en práctica esas normas, pues que también se cuente con nosotros y que podamos opinar algo. Un modelo que pisa fuerte, que llega lejos, sabores que entran por la vista y seducen al olfato y que son un motor económico y social desde el origen en el territorio, fijando la población, hasta el destino, llevando placer y salud a las mesas y paladares de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!